Amor Llenaría de cariño cada rincón de tu alma que hay vacío Seré quien llene tus tristezas de dulzuras Yo juro que no te daría amarguras O vestiría tu mundo con ternura Y entonces de alegrías cubriría tu corazón Amándote, cuidándote estaría yo Y aquí bajo mis brazos te daría tanta pasión Las noches y los días viviría yo Dándote mi amor Seré quien llene tus tristezas de dulzuras Yo juro que no te daría amarguras O vestiría tu mundo con ternura Y entonces de alegrías cubriría tu corazón Amándote, cuidándote estaría yo Y aquí bajo mis brazos te daría tanta pasión Las noches y los días viviría yo Dándote mi amor Y aquí bajo mis brazos te daría tan la pasión Y aquí bajo mis brazos te daría tan la pasión Gracias por ver el video.